Oye, háblame un poquito cómo va tu Let's Go. Pues va muy bien, la verdad. Tengo ganas de que veas mi último programa que vas emitir dentro de poquitos. Que se llama Flash, ¿no? No, eso es un flash que me ha hecho el equipo, que tenemos que hacerte uno de ellos también. A ver, sí, es verdad, porque a mí me tienen totalmente ganado. Como yo soy el único... Bueno, mentira, yo no soy el único negro de la empresa, porque el negro de la empresa está allí. Pero, concha, me tienen un poquito abandonado. Ahora eres tú la niñita bonita de la empresa. Y como yo me pongo allí a zapatear, le prendo fuego a todo el canal. Pero, ¿sabes que tú y yo podemos prenderle fuego a todo el canal? Lo sabes, ¿no? Yo la quiero y yo la hago.